Gracias. 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 Entonces, él me dijo, Luis, es que tú que no tomas esto como una cosa personal. Y yo le dije, efectivamente, es que es absolutamente personal, es lo más personal que tengo. Y, bueno, es cierto, es así. Cuando me llamaron de la academia para darme esta maravillosa noticia, que es un reconocimiento a la trayectoria, pensé que, bueno, una trayectoria no eres tú solo, muchísimo menos. Una trayectoria es un montón de gente que ha estado contigo desde el principio y que te ha hecho mejor, te ha hecho válido. Entonces tengo que agradecer a toda la gente que ha colaborado contigo en mis agencias y a la gente que me enseñó, mis maestros, que he tenido los mejores. Tengo que dar las gracias a los anunciantes que coincidieron en mí. Tengo que dar las gracias a mis socios maravillosos, siempre he tenido suerte con los socios y especialmente con uno que es el mejor socio del mundo, Salvador Pedreño, 40 años casi con él. Y, por supuesto, tengo que dar las gracias a la academia y a todos los que estáis aquí. Y, bueno, estoy feliz. Gracias. 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 Gracias.